¿Te gustaría bloquear todos esos anuncios que impiden pues la visibilidad del contenido de tu aplicación o juego? ¡Vamos con la intro y comenzamos! Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video en donde te traigo esta aplicación que tiene por nombre BlogThis Esta aplicación te la voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video Es muy fácil de utilizar y muy fácil de instalar, no necesitas ser usuario root ni nada por el estilo Una vez que hayas instalado esta aplicación y la hayas activado, podrás acceder a esta aplicación o a la cualquiera En este caso estoy probando esta aplicación que se llama Empty Folder Que normalmente viene ahí con algunos anuncios Vamos a quitarla, vamos a quitar este bloqueo para que podamos ver la misma aplicación Vamos aquí a cerrar todo, ya que si no pues no va a funcionar Bien, una vez que ya iniciamos nuevamente la aplicación Como puedes ver en la parte inferior de la pantalla aparecen esos anuncios, esos bandas Todo esto lo podrás eliminar con la aplicación que te traigo para ti Como te digo, no necesitas ser usuario root, simplemente activa orígenes desconocidos en la configuración de tu móvil Y listo, ya podrás gozar de esos juegos, de las aplicaciones sin anuncios ni nada que se le parezca Si te gustó esta aplicación y este contenido de este video, dale un super poderoso like a este video, ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido Si tienes alguna duda, algún comentario, saludo o que quieras hacer, lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios También te invito a que me visites en mis redes sociales mismas que te dejo aquí en pantalla Donde normalmente pongo noticias, aplicaciones que normalmente son de paga y se vuelven gratis Algunos contenidos, etcétera Incluso pues podemos estar más en contacto si tienes alguna duda, algún problema con tu móvil Quieres rutearlo, que se yo Ahí podemos platicar y pues con toda la comunidad podemos ayudarnos entre todos Y si no estás suscrito, pues que esperas amigo, suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso Y nos estamos viendo en el próximo video Chao